Música Bueno gente de Youtube, por fin llegamos a la guarida de Anarchy Estamos en el gameplay de Batman Arkham Origins, recuerden A ver, vamos a ver que nos tiene que decir enmascarado Parece que va a estar muy difícil por lo que ya he probado una vez y me mataron Esta es la segunda vez A ver, una alianza Ya sabemos que Batman va a decir que no, claro, Batman no trabaja con criminales Batman es un enmascarado que sale en las noches Vamos a ver que nos dice Coño, hirieron sus sentimientos de Batman No voy a dejar que me toquen estos, estos no tienen derecho a tocarme Porque luego baja Anarchy y me va a dar en mi madre si es que estos desgraciados me bajan mi vida No me deben tocar, no me deben tocar, no me deben tocar, no me deben tocar No, ustedes son unas ratillas que no me deben tocar, oh mierda me tocaron, me tocaron otra vez No, 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 no Se acabo, baby Se acabo Se acabo A ver, tuve que usar esa cosa porque si no luego me bajan mucha vida A ver, se está poniendo un poco más difícil con esas cosas que me lanzan y no me di cuenta de atrás Coño Mientras que estoy luchando con estos es un poco más difícil protegerse Ahora sí, toma, toma, toma Joder, me están atacando por todos lados ¡Ay, mierda! Toma, toma Anarchy, toma, toma Anarchy Joder, ¿cómo me puedo defender de todos estos? Un poco de ayuda por aquí Eres un vendido, te vengan Que no te metas, puta ¿Cuánto llevas encima? No podrás acabar con la cruz Somos combatientes, enemistad Te pido un discurso y respondes con mi letra Puto Anarchy se va por sus armas Oh, miércoles, no quiere una Anarchy Ahora sí, parece que ya está vencido Solo eres un grío Oh, es un niño ¿Acaso importa? Quiero cambiar las cosas Pensaba que me entenderías Sí, pero no de este modo Hoy ha muerto mucha gente inocente por tu culpa ¿Inocente? Vieron que Gotham se volvía un infierno Y no hicieron nada ¿Tienen miedo? No, son débiles Y tú también Vamos a ver qué hacemos con este Más buscados Anarchy La policía viene hacia aquí Neoboceto desbloqueado Anarchy Ok, niño, te escucho Tornemos la vista cuando todo apesta Nos refugiamos en el trabajo Devoramos propaganda disfrazada No pienses No cuestiones ¿Y qué le pasa a una sociedad que se abandona? Bueno amigos Con esto acabamos el gameplay de Batman Y acabo de derrotar a Anarchy Y a todos sus amigos Recuerden darle me gusta al video Y de suscribirse Ahí está Anarchy hablando solo Ni siquiera le hago caso Uno y otro luchan por meta